oportunidad en televisión allá en venezuela allá en venezuela es difícil levantarse igual que méxico hay muchos artistas llegó la oportunidad de un concurso había que llevar una canción nueva para competir y yo nunca había sacado una canción pero en ese tiempo y se me ocurre sacar la primera canción eso es rarísimo yo era del mismo diablo hermano yo ni siquiera sabía que dios vivía sin embargo llegó y sacó una canción que dice cuando viviremos como dios manda como la vez tú mi negro eso fue raro chico la canción decía cuando será el día en que todos viviremos como lo manda nuestro dios y decía en este mundo ya no existe el amor sólo reina el dinero y la maldad porque nos hemos olvidado del que nos puede salvar yo ni siquiera sabía que dios vivía chico en los tiempos de los 70 pero la biblia dice que desde antes que naciera te escogí desde el vientre de mi madre tú eres mi dios aleluya hermano lo cierto que fuimos a competir con esa canción y ganamos el festival ganamos el festival en primer lugar ahí conseguimos y y